se conmemoran 200 años de la fundación de la Corte Provincial de Justicia del País. Yo diría que para orgullo de los cuencanos, de los azuayos, con satisfacción, la corte más antigua del Ecuador, en definitiva, aquí nace la justicia del país. Yo creo que la Corte de Justicia de Cuenca tiene prestigio. Hay un prestigio histórico, yo decía en su momento, saludando a nuestros colegas del Foro Azuayo. Pero aún así, siempre debemos hacer el esfuerzo de seguir trabajando mejor, de dar las mejores respuestas en derecho, en celeridad, respetando los derechos de la gente, acercando la justicia a los ciudadanos. Pero algo más, Jorge Ernesto, hay que tomar en cuenta que los recursos que tenemos son limitados. Esa es la verdad. Mire usted que muchas veces los abogados han cuestionado el hecho de que algunos jueces les disponen en Providencia, que entreguen papel bon, porque no existe papel. Una situación de esta naturaleza es alarmante. Entonces, hay que decir la verdad. El sistema de justicia requiere apoyo en recursos. La justicia no es una abstracción. A ratos parecería que se entiende mal que es una suerte de intelequia. No. Cuando la justicia está bien, se sostiene la democracia. Cuando hay justicia y seguridad jurídica, cuando hay seguridad jurídica, los empresarios, los trabajadores, los comerciantes, es decir, tienen posibilidades de cumplir sus actividades para el desarrollo de los pueblos. No es una intelequia. Pero, penosamente, muy pocas veces se ha invertido fuerte en la justicia. Y yo sí digo, aspiramos mayor apoyo para la justicia del Ecuador.